La más cordial de las bienvenidas, soy Nelson Miranda y esto es Ruta Newble, un espacio para conocer el devenir de nuestra región, conversar acerca de los logros, los avances, y bueno, en este año que ha sido muy especial, también informarnos acerca de cómo ha ido avanzando la pandemia, cómo ha ido afectando el COVID-19 a nuestro querido Newble. Aquí por las pantallas de TBR Newble, en Facebook, YouTube, Spotify, nuestra página web, siempre agradecido de la compañía, de la sintonía con la cual nos honran semana a semana. Y damos la bienvenida a nuestros panelistas, Scarlett, Carlos, bienvenidos a Ruta Newble. Hola a todos, hola a todas. Hola, hola. Hola a todos, hola a todos. Sí, además fue un hecho muy sorpresivo, bueno, además de lo lamentable y triste, sorpresivo y que además afecta mucho ese tipo de fallecimientos a todas las familias siempre. Un accidente lamentable y que conmociona a la comuna de Codihueco, le hacemos llegar a nuestro fraterno, a nuestro abrazo cariñoso, a mi día bueno y a toda la gente de Codihueco. No, y bueno, y reconocer, nosotros estamos viviendo una época en donde muchas veces las autoridades son bien vilipendiadas, hay mucha crítica a quien pertenece un partido, pero al menos lo personal considero que el asumir como concejal, el estar ahí en la primera línea de esta democracia en cargo público, en general es un acto valiente y es un acto que necesita mucha entrega por parte de quien lo asume. Y en ese sentido reconocer al concejal en su función, en su labor de funcionario de autoridad pública, que dedica tiempo, toma una buena parte de su jornada en los concejales. No son de dedicación exclusiva, o sea, no viven de ser concejales, trabajan y además ponen de su tiempo, de su energía a disposición del municipio, a disposición de la comunidad al final del día. Bien, dices tú, la labor de los concejales a nivel nacional no es de función exclusiva, pero además en algunas versiones como las nuestras, en comunas pequeñas, la labor de los concejales, la labor de los concejales va más allá de estar participando de la comisión o del municipio, golpear la puerta, las citas son edibles, son autoridades, derecha y derecha, donde la situación es muy compleja y el concejal siempre es una llave maestra para abrir, para buscar, para apurar y para que se venda de mejor manera la comunidad, por lo tanto es muy importante, no podemos, sino a partir de ello. Sí, así que vayan nuestras condolencias, nuestros pensamientos, a la familia, a la comuna de Coyhueco que ha perdido uno de sus ediles. Así es. Carlos, también tenemos, bueno, como cada semana nos vamos al análisis de los datos de avance del COVID-19, pandemia que ha marcado, ha marcado fuertemente este año y en una semana que ha sido compleja. Lamentablemente a nivel, a nivel país, las noticias no son buenas. Hay un llamado a atención. No nos podemos relajar, estamos próximos a una salida, dentro del próximo año debiera estar el proceso de vacunación, pero esto no va a ser rápido, no es mañana, no estamos afuera del proceso. Así que, Carlos, si nos puedes compartir los datos. Voy a compartir pantalla ahora, chiquillos, ahí ustedes me avisan si se está viendo y vamos a pantalla completa. Estamos ok. Estamos ok, ¿cierto? Bueno, lo que decías tú, efectivamente este año ha sido marcado, estamos viviendo una realidad del COVID-19 y ha sido marcado por esta situación, los casos diarios van en alza. Habíamos bajado a 1.300, 1.200, ahora ya estamos casi en 1.700 casos diarios. Lamentablemente todos los días fallecen con pachotas, fallecen con 20, estamos en los 17.117 personas fallecidas. En el caso, a nivel regional, vemos que las cifras han ido en aumento, lamentablemente. A pasos de llegar a los 1.000 casos totales acumulados de contagiados, 45 casos bajamos, bajamos un poco, pero igual son altos, 45. Los casos activos confirmados subió, estamos en 182. Con este mismo nivel de casos activos, en las cuarentenas, en los meses pasados ya estábamos en cuarentena. Y ahora no, o sea, el gobierno resistió a la cuarentena. Sí, yo creo que por la fecha principalmente, porque si no... Es lo más probable. Bueno, anda mucho fake news, mucha mentira en redes sociales de que vamos a entrar en cuarentena y todo lo suyo. Porque si uno revisa las cifras, efectivamente, para el caso de Newley, por estos datos, nosotros la vez pasada ya estábamos en cuarentena. En estos casos, ¿no? Como dice Scarlett, debe ser por la fecha. Ya pasamos los 200 fallecidos. Igual la decisión, la decisión de la cuarentena es una decisión difícil. Porque ya no solo se cruza con el tema sanitario, también se cruza con el tema económico, hay cuestiones de salud mental también en relación a lo prolongado que ha sido esta crisis. Así que irse a cuarentena no es una decisión fácil. Son varios los factores que hay que considerar a la hora de tomar esa decisión. Sí, yo creo que de alguna forma, por lo menos considero que hemos ido un poco aprendiendo del tema de las cuarentenas. Porque al principio, yo me acuerdo, cuando partimos en el año pasado, todavía estamos en este año 2020, al principio de marzo, abril, mayo, necesitábamos cuarentena, lo veíamos muy urgente. Pero también, con el paso del tiempo, resulta que las cuarentenas no se sostienen en el largo del tiempo. Porque hay familias y la gente que trabaja en el comercio, todas las personas que trabajan en el comercio necesitan funcionar y para tener ingresos. Y eso hace que efectivamente hoy día también uno ve, visualice que hay fechas como esta que pueden ser complicadas para el tema de la cuarentena, pero también hay que mirar que hay que cuidarse. Es complejo estas fiestas familiares, pero hay que tener resguardo. Si usted tiene síntomas o visualiza que no se siente bien, no arriesgue al resto de la familia asistiendo a actividades con distintas personas, digamos. Sí, yo pienso que lo vital es eso. Yo vuelvo a manifestar y a subrayar que con estas cifras, hace tiempo atrás, nos montaban a cuarentena. Como dice Scala, efectivamente tenemos un sistema económico, una situación muy compleja a nivel nacional, a nivel mundial, pero especialmente en Chile, este manejo lamentablemente que ha sido errático por parte del gobierno en algunos elementos y en otros muy potentes. Yo me acuerdo a principios de este proceso, el ex ministro de Salud, Mañalich, hablaba que en mayo, en abril iba a estar controlado esto. Nosotros estamos comprando camas y todo el puente y mira dónde estamos. El ministro París hoy día ha planteado que tenemos que insistir en el cuidado, en el cuidado extremo. Y uno se da una vuelta por el comercio en Chillán y está repleto, pero yo debo reconocer que son los mismos comerciantes, dando su fuente laboral, con un alto nivel de cuidado con respecto al tema de la foro. Las complicaciones ya son fuera de la tienda, porque no se respeta la distancia fuera de la tienda y todo el asunto, pero efectivamente la gente se ha volteado a las calles, se ha relajado, le ha puesto más importancia a estas fiestas de este año. Un lado muy bueno porque el comercio se ha reactivado, ya tenemos el segundo retiro del 10% funcionando, eso reactiva la economía, el inyecto no trata nunca, nunca el país había recibido, nunca el comercio había recibido una distribución de dinero de estas características con el primer retiro, con el segundo retiro. Es muy potente lo que se genera y esto sostiene la economía, bien por ello. Pero ahora nos toca a nosotros resistir y darnos de denotar. No voy a seguir con esta lámina, la voy a cambiar, pero solamente, mire, fíjense, debajo de Ñuble, Vio Vio, 44.000 casos y nosotros estamos en 3.82 los casos activos y Vio Vio está en 2.523, un nivel de corteje inmenso con casos activos tremendos, muy similar y muy parecido a la región metropolitana, Vio Vio, así que Vio Vio lo vamos, para el próximo programa lo vamos a chequear también. Claro, ahí en Vio Vio, similar a la región metropolitana, nosotros debemos pensar de que es una región metropolitana que San Pedro, Hualpén, Talcahuano, Concepción, Coronel, o sea, la movilidad, el tejido chihuayante, el tejido que hay entre las distintas comunas que están interconectadas, es tan amplio, es tan profundo, que la movilidad, la necesidad de movilidad por temas laborales, por temas comerciales, por temas administrativos, es muy, muy fuerte lo que genera las condiciones para llegar a un resultado como este. Completamente de acuerdo con lo que tú planteas, estos son los datos ya de la región, bajamos a 45 casos, habíamos estado más alto en 71, recuerden ustedes, ya bajamos a 45. El nivel de contagio ya a pasos de los 10.000 y, bueno, el dato de los falleció, que ya estamos en los 10.000. Estos son los niveles de contagios. Una, bueno, 4.518 es una muy alta cantidad, y tenemos también unas comunes con sobre 700, Coyhueco, 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 que están cerca de los 700 también, San Carlos, que está un poquito muy cortado, San Nicolás, que sigue siendo la mayor cantidad, Quillón, que sigue juntando, y ojo con esto, miren, fíjense, fuera de los números rojos que aparecen ahí, fíjense, las comunas con nuevos casos de COVID-19, abajo, a la izquierda de la lámina, Chillán 17, Coyhueco 10, Coyhueco 7, Bullles 4, San Fabián 1, Ningua 1, John Gaysa, Nicolás, Quillón, San Carlos, Chillán Viejo, todos con uno. El punto es que Chillán, tal y cual como lo dice Nelson, en el mismo caso, es la más grande, mayor cantidad de comercio, mayor cantidad de habitantes, por eso marca más, pero Quirígua no tiene ninguna comparación y marca 10. Claro, proporcionalmente la cantidad de población, Quirígua 10 es muchas personas. Claro, es demasiado, Coyhueco 7, eso es mucho, Bullles 4 también, eso es mucho, y que marca uno en todas las demás comunas, nos hace ver a la región, porque del total del caso de los 45, solo 17 son de Chillán, el resto se esparció por el tema de la región, y pasa lo que dice Nelson, todo el mundo, desde el punto de vista de la Comisión Colectiva, todo pasa por Chillán, el comercio, el gran comercio, el pequeño comercio, también pasa por Chillán, la gente tiene que venir de las comunas fuera de la capital regional y se contagia. Esos son los cuidados que tenemos que mantener. Voy a sacar las láminas, voy a dejar de compartir, Chiquillo, ahí estamos. Entonces, mascarilla, lavado de manos, distanciamiento físico, mantenga la distancia física, si usted va a comprar, ahí le dice que no lo haga, tiene que comprar para Navidad, tiene que comprar el pavo, los regalos, bien, pero... El pavo. Los aforos, los aforos se tienen que mantener, el comercio en Chillán los mantiene, son muy, muy categóricos, te toman la temperatura, te pasan alcohol, pero usted afuera del, ¿cómo se llama?, de la tienda, mantenga a lo menos un metro de distancia, si puede, un metro y medio también, pero pida, pida que no estén cerca suyo, y vaya a comprar solo, y van las familias con peda, pero bueno. Claro, o sea, ya no, salir a comprar ya no es un panorama, no es el paseo de salir a comprar, es un tema... No, para nada. O sea, incluso el otro día yo pasé por fuera del, por donde está la calle, del mall, y había fila para entrar al mall, eso significa que el mall estaba muy lleno. Sí. O sea, igual hay que, hay que, hay que, tiene que tomar los recuerdos del caso, llevar a su propio colgel, más allá de lo que le den en las tiendas, permanentemente limpiar las barandas, los carros de los supermercados, las escaleras mecánicas, las manillas de las puertas, esas cosas, considérelos como estar en una... O lleve guantes, si es que puede, llevarlos, o considere siempre, si no tiene alcohol gel o no tiene guantes, no poner, no, con sus manos tocar el rostro, que es la mayor precaución para que, en caso de que se pudiera contagiar, pegar el virus en las manos, digamos, no afecte el rostro que finalmente cuando uno se contagia, que entre por la boca, por la nariz, por los ojos. La idea es encontrar el pavo y llegar bien. Claro, el pavo de Carlos, que no come, no le gusta el pavo, y no sé de qué habla el pavo, pero... Pero por favor, no, no come pavo, pero hoy día... Una vez al año, una vez al año, el pavo es bueno, ¿no? No, un pavo, un pavo. Así va, con el pavo para Navidad. Carlos Iba Z, ¿comerás pavo para Navidad? Si preparan, sí, porque yo no cocino pavo. El pavo, no, no como pavo, pero si es por Navidad, sí. Sí, sí, pero es que el problema es que me da alergia. Contarle al público, que hace mucho tiempo, cuando nos podíamos juntar, porque ahora, a pesar de que trabajamos juntos y generamos el programa, poco nos hemos visto en persona. Sí, así es. Sí, pero alguna vez nosotros tratamos de organizar alguna comida o algo con el equipo, y salió alguien y dijo, no, yo no como pavo. Así que esa es la historia de por qué nos sorprende aquí en pantalla la compra navideña de Carlos Iba. Bueno, pero es Navidad. El cuarto de cuerpo, bueno, usted que va a ir a comprar pavo. El milagro navideño, el milagro navideño. No, lo importante es que en la cena familiar, lo que usted ande comprando en el supermercado, en el día para la cena familiar, lo que importa no es el pavo, sino que el poder compartir con los que están en la casa principalmente, y tratar de disminuir este tránsito, que, ¿sabes qué? Yo creo que más que la noche del 24, que uno normalmente lo considera más una fiesta para los niños, incluso es el 25, que es festivo, que es feriado, y que parte de los hábitos es ir a ver a la otra familia, juntar a los otros niños con los primos, mostrar los regalos, mostrar los regalos, claro, ir a visitar a la mamá, ir a visitar a los hijos, eso también tiene que tener un nivel importante de cuidado. No está libre hoy día. Hoy tenemos candidato a alcalde. Ah, sí, tuvimos primaria, consulta ciudadana. Consulta ciudadana. Consulta ciudadana. Candidato de oposición, ganador, don Camilo Benavente. Es concejal. Claro. Renunció, creo. Renunció, renunció hace poquito. Ahora, no sé si representa toda la oposición, Unidad Constituyente. Unidad Constituyente. A ese conglomerado. Bueno, expliquemos que la oposición es toda la gente que no participa dentro del gobierno. Por eso se llama oposición. Pero la unidad constituyente no es toda la gente que no está en el gobierno. Son como cuatro partidos o cinco partidos. Son más, son más. Está el Partido Radical, el Partido Socialista, el Partido Polademocracia, el Partido Progresista y la vano. Creo que está... Eso es unidad constituyente. Lo que no incluye ni Partido Comunista ni Frente Amplio. Claro, ni los partidos pertenecientes al Frente Amplio. Claro. Y nada, pero está un candidato también. Ahora, sin embargo, el ejercicio, bueno, el apoyo no fue menor y el ejercicio es interesante. Hay que entender esto, esta consulta ciudadana, es una herramienta, porque la gente de repente está los que dicen, oh, espectacular. Bien. Pero hay otros que dicen, oh, qué malo, no fue nadie. No. Esto es una herramienta. Ya están las encuestas, están las decisiones populares y están estas consultas ciudadanas. Y son herramientas. Entonces, alguien puede decir, oh, que fue muy poquita gente. No, es una herramienta que se define entre el conglomerado y definen quién es el candidato. Porque finalmente la elección es el 11 de abril y ahí salen los gallos a la cancha. Y en este caso, el conglomerado de unidad constituyente ha definido como candidato único a don Camilo de Navente y qué es expectante. Porque, por ejemplo, los partidos de gobierno, en este caso, una mayoría, tienen que definir quién va a ser el candidato o candidata a alcaldesa de Chillán. Y vamos a ver si lo definen en primaria, porque están pidiendo primaria. Están pidiendo consultas ciudadanas también. Se dieron cuenta que funciona la cosa. Entonces están pidiendo consultas ciudadanas. Si no, van a tener una designación. ¿Ya? Y que es una alternativa también. Es una herramienta para definir los candidatos. Ahí no hay que perderse. La gente tiene que ir entendiendo y entendiendo que estas consultas llegaron para quedarse. Por lo tanto, que la gente participe. Eso hay que pedirle a la gente que también participe y define a quién quiere que lo represente. Bueno, eso habla también de un ánimo, de un cambio. El 18 de octubre del 2019 marcó mucho el actor político y mueve a los partidos hacia mecanismos que tienden a ser más frontales hacia la ciudadanía y de mayor participación. De mayor apertura. De mayor apertura. Lo que uno espera es que la gente aproveche esa apertura. Si abren la puerta, ¿por qué no pasáis? Lo que uno no entiende. Pero bueno, pero para allá vamos. Para allá vamos. Mientras más amplia sea la consulta, mejor. En todo ámbito. Pongo, por ejemplo, los planes reguladores y otras instancias donde se le pregunta a la gente y la gente no participa. Después le instalan una ciclovía al frente de su casa y dice, no, ¿por qué? Nadie me preguntó. Bueno, si le preguntaban, pero usted no fue. Sí. Y a propósito de planes reguladores, ¿hablaron el speech? Sí. Nosotros tuvimos tuvimos entrevistado a un arquitecto que después resultó electo del colegio de arquitectos de Yule. Así es. Es buena fortuna parece venir a entrevistarse a Ruti. Nosotros tenemos varios entrevistados que después de estar acá... Si usted quiere ser presidente de su cuenta decino, llámenos a nosotros para entrevistar hoy. Y venga a Ruti Añueble. Si quiere ser presidente de curso, si quiere ser alcalde, véngase a Ruti Añueble. Yo no sé si eso es bueno porque habla de que nos adelantamos o es malo porque debiéramos llamarlo cuando ya están en los cargos. ¿Están de pitonismo? Estamos de pitonismo. Pero está bien. Oye, el PRI igual era un tema que estaba súper pendiente. Lo habíamos hablado antes y que era importante que saliera, pero tampoco fue como unánime. El PRI lo tenía que aprobar el gobierno regional, los consejeros regionales. Sí, los consejeros regionales votaron tres a favor, dos en contra y hubo uno que no fue abstención, sino que se inhabilitó, no fue abstención, se inhabilitó. Entonces, esto, uno puede decir, bueno, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué se reclama? Porque, bueno, hablando de gobierno y oposición, los tres que aprobaron son de gobierno, los dos que votaron en contra y quien se inhabilitó son de oposición. pero no es una mirada política, hay que ser bien claro esto, no es una mirada política con respecto al tema del PRI, sino que efectivamente si uno leía las indicaciones que hacían los expertos, las adendas que se hacen a este tipo de instrumentos apuntan efectivamente a mejorar la visión del PRI porque vamos a cambiar uno que tiene diez años y el que se va a poner en la actividad va a durar por lo menos diez años. Pero lo que nos preocupa a todos es que efectivamente siendo el PRI que se está aprobando para el sector Chillán-Chillán-Viejo que es un elemento constructivo para los planes reguladores comunales de Chillán-Chillán-Viejo pero este PRI que es coordinador de esta mirada metropolitana no es un PRI que apunte a un desarrollo regional con una mirada de caminar regional sigue sigue enclado en una mirada más bien de provincia por eso son las indicaciones las adendas los aspectos han manifestado que este PRI debiera tener una mayor ambición Bueno habrá que ver cómo lo conocemos a mayor cabalidad adiós Hoy este capítulo correspondiente hoy día 24 que nos coincide con Navidad en el cual bueno nosotros cumplimos con hacer el análisis correspondiente a la semana pero hoy les voy a les voy a hacer una pregunta a ustedes más que mirar la región los voy a mirar a ustedes ¿qué le piden al viejito más cuero para pescarle? Ay qué difícil Mira yo creo que por lo menos para mí ha sido esto de estar en pandemia y estar tan encerrado la complicación de no ver no tener la libertad que teníamos de cuando querías viajar a ver a alguien podías hacerlo o querías viajar a otra ciudad y podías hacerlo o el fin de semana querías hacer algo diferente y compras pasajes y te ibas a X lugar aunque fuera por dos días yo creo que esa libertad de ir a tomarte un jugo con los amigos de ir a tomarte una cerveza en un en un pub de juntarte una vez a la semana y distraerte con alguien hacer un asado en la casa y invitar a quien tú quieras todo ese tipo de cosas que tienen que ver con las libertades este año a mí me han complicado harto a otros yo me imagino que más pero yo espero que el viejito este año traiga un poquito menos menos aunque no se visualiza así un poquito menos de agresividad de este virus aunque también habla de que parece que vamos a tener que aprender a comportarnos de una manera diferente pero este tema de las libertades aprender a convivir con una libertad diferente que tiene que ver con los respetos con los otros es algo que por lo menos a mí me ha sido muy muy complejo en términos de aprender a vivirlo diferente así que espero que el viejito sea bueno el otro año porque este año nos enseñó encerrándonos en las casas digamos y yo espero que el otro año sea distinto eso porque en términos materiales nada porque tengo la gracia de tener trabajo que hoy día es una gran virtud y por lo cual puedo comprar algunos regalos para todos los que yo quiero que también es bueno así que de esas cosas agradecidas nomás comprar los engañitos para la familia y otras cosas mira Carlos en lo particular uno que tiene alma de ermitaño quiero decir que este ha sido un maravilloso año ¿qué quieres que te diga? sentado viendo series de televisión recordando películas haciendo lecturas nocturnas y estando en la más absoluta soledad no teniendo a esos amigos pesados que te llaman que van a tomar un copete escuchan que soy fome no ¿qué quieres que le diga yo? le puedo decir que este año para mí ha sido maravilloso también agradecer obviamente que uno puede tener trabajo y y descubrir cosas que son muy raras porque de repente a uno le dicen oye ¿y tú estás trabajando así con teletrabajo? oye qué bueno no haces nada yo les quiero decir que el trabajo no es apanacea feliz de 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 tener tal vez hecho de menos eso las relaciones personales obviamente de colega estar de lunes a viernes dentro de un horario y termina la actividad laboral ahora con teletrabajo uno parte del día y no sabe qué termina esas son las cosas en contra pero sumando y restando yo pienso que es más la suma yo en lo particular un buen año para mí lamento profundamente que muchos chilenos y chilenas están pasando muy mal y pero yo los invito a sentarse y revisar a pensar un poco a mí me gusta mucho el tema de la cultura y uno decía cómo cómo despegar con el tema de la cultura y fíjate que he participado he podido comprar entrada o de manera gratuita acceder a espectáculos de muy alta calidad y de todo tipo desde espectáculos cómicos hasta espectáculos de mucha seriedad realmente hablando pero eso también te obliga a ti como persona a desarrollar otro tipo de potencialidades de uno como como ser humano he descubierto un espacio de la casa que para mí era extraño la cocina para mí ha sido un descubrimiento maravilloso no con eso me creo masterchef mucho menos pero escucha que me quedan ricos mis platos de comida tanto que para esta novedad prepararé pago y no me cae ninguna duda bien que este año para muchos ha sido muy complejo pero a mí en lo particular me ha invitado a emprender otro tipo de cosas yo invito a todos uno descubre situaciones como por ejemplo que antes el whatsapp de la población el whatsapp de la vía era refome hoy día el whatsapp es espectacular en ese whatsapp encuentro de todo no me muevo de mi casa me lo vienen a dejar a la casa me cuido del contagio porque me trae todo verdura fruta todo todo lo contiene el whatsapp y venden de todo de todo y estoy seguro que ustedes también lo deben tener en su casa yo desde ya quiero agradecerle a mis vecinos y vecinas que están en ese whatsapp porque me han hecho la vida mucho más fácil más simple es muy duro no estar con las personas obviamente pero yo subrayo los que tenemos corazón de hermitaño este año ha sido especial así que mira ni en el tarot los que se les gusta leer el tarot el asunto yo creo que te hayan tirado una carta que este año ya sea como el que pasó pero bueno muy feliz y tú Nelson bueno antes del viejito es que ¿sabes lo que pasa mis queridos televidentes? si ustedes hubieran estado en esa reunión donde Carlos le sacó todos los defectos a mí hoy a ver a mí hoy por haber al pavo y yo no quiero pavo y acá no puede haber pavo y en el canal nunca va a haber pavo y encontrarnos con eso hoy día es una sorpresa así que coronavirus provoca esto el coronavirus así que ahí lo pueden comentar no sé pueden hacerle llegar alguna oferta una receta de pavo o una buena receta a ver para mí este ha sido un año de dulce y de grasa bueno en primer lugar el proyecto TV Remiubles sacar a la luz a este canal continuar con 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 el programa Ruta Newle ha sido toda una alegría nosotros con antelación ya veníamos trabajando en la red así que de una u otra forma nos adelantamos también en mi caso he tenido pérdidas familiares producto del COVID lo más duro ayer antes de ayer falleció mi abuelo y en ese sentido lo más duro es no poder no poder ir y acompañar y despedirlo yo si algo pudiera pedirle al viejito por ese lado sería el el que este tema de la pandemia en su momento termine y y poder recordar y seguir valorando o sea también ha sido una lección de humildad en términos de que nosotros como sociedad como personas veníamos como avión haciendo nuestra vida pensando la típica uno piensa de que las cosas son y siempre van a ser y uno va por la vida pensando que ya lo tiene todo listo todo arreglado y o muy planificado por lo demás claro muy planificado y y muy empoderado te te eh muy control de todo viene algo como el coronavirus te hace un párale y dice no tú no tienes el control de todo no necesariamente lo que tú consideras importante es lo más importante el yo creo que o sea lo mismo que dices Carlos el tema de las libertades la nos ha hecho repensar mucho y valorar mucho las libertades el tema del desarrollo económico eh también o sea si hay algo que ha hecho la pandemia ha sido desnudar la precariedad de 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 la economía que no éramos ni los jaguares desnudar el tema de los de los sueldos la precariedad de la situación laboral la realidad la realidad de los sueldos Nelson los chilenos promedio ganan los hombres 411 mil pesos y las mujeres 300 mil eso esa es la realidad no y es un promedio pero hay cosas más duras que es el porcentaje de cantidad nacional eso es como el 70% de los chilenos claro porque si nosotros quitáramos al al 1 al 10% que más gana el promedio de sueldos en Chile o sea somos todos obreros 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 o sea nosotros muchas veces miramos en menos otros países y si y si empezamos a escarbar un poquito nuestra realidad no oye 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 no nos vayamos al análisis de final de año estamos en que va la próxima semana estamos en la navidad estamos en la navidad y la otra semana vamos a tener ahí un resumen entretenido entonces no caigamos ahí no caigamos ahí vamos en la navidad navidad y lo otro que le pido al viejito más cuero es que sigue Star Trek este año hubo una nueva entrega Star Trek Discovery pude ver Star Trek Star Trek picar tengo ahí atrás las insignias eso es Netflix por Netflix por Netflix y lo otro que le pido al viejito más cuero es que TBR saque un programa de comentarios de cine y televisión este año ya no salió el próximo año vamos a hacer fuerza creo que vamos a sacar un hashtag programa de cine en TBR vamos a generar algún tipo de campaña así que invitados a todos nuestros televidentes a apoyar la generación del programa de cine de TBR y yo le yo le quiero agradecer la producción del programa que me hizo llegar el picadillo de fin de año que cito rico rico elegante a el cóctel de cóctel de navidad mi colemono mi pancito de pascua y unos quesitos elegantes muchas gracias a la producción mira 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 contigo hay preferencia hay preferencia pero por lo que veo con suerte me mandaron un paquete de papas fritas y yo no y viene el paquete cerrado yo un café que ya me lo tomé ya vamos a hablar con el CEO del canal que esté más cerca del poder que se haga cargo que se haga cargo vamos a hacer un sindicato ya chiquillos tenemos que irnos al corte de vuelta vamos a tener a Miguel Ángel San Martín que nos va a conversar acerca del libro que sacó de Caceli un tremendo libro un jugador nacional que tiene un libro hecho por gente de Chile si no y el libro es buenísimo y muy extenso es muy extenso así que de colección de colección muy buen muy buen regalo para el 2021 muy buen regalo así es para leer Miguel Ángel San Martín que bueno trabaja en el programa de al lado en contrapunta una consulta una consulta ¿cuántas son las personas que se pueden juntar para Navidad? ¿hay un límite? 15 en la casa solo 15 ya cerrado o abierto espacio cerrado o abierto sí pero trate de juntarse lo menos posible yo sé que cuesta mucho y de verdad cuesta mucho pero hagamos lo posible porque poder pasar las fiestas de año nuevo poder pasar sin cuarentena que no se dispare sin cuarentena claro entonces mira lo peor que nos puede pasar es lo que está pasando en Santiago ayer tenés como una balacera chiquillo eso no puede estar pasando en Chile balaceras y con muerte incluida con fallecimiento entonces cuucha cuidémonos cuidémonos si no te mató el coronavirus que no te maten en una feria navideña de imparándote entonces cuídate cuida los tuyos especialmente a los adultos mayores a los más chiquititos y en esta navidad utilicemos la tecnología si se puede utilicemos la tecnología y si finalmente nos vamos a juntar bueno usemos la mascarilla la vemos en las manos mantengamos y estar seguido lo bueno de que no nos podemos juntar tantos es que el pavo va a ser más chico entonces va a gastar menos en comprar pero hay una presa no más claro para que comprar un pavo entero claro no señora usted no se complique compre lo que lo que lo que pueda lo que pueda y lo que le guste no el pavo no es no es una como idea inculcada extranjera por lo demás muy gringa así que bueno nos vamos a la pausa si no nos van a sacar nos van a ver nos van a llamar a terreno así que vamos a la pausa y volvemos solo come cóctel ya nos vemos chao